Tránsito de Venus, junio 5, 2012 Venus es el segundo planeta del Sol y el sexto más grande. Un día de Venus es 243 días de la Tierra y es más largo que su año de 224.7 días. Extrañamente Venus rota de este a oeste. Su órbita es la más circular de todas y es el más brillante de los planetas y generalmente es visible a simple vista. Por siglos pudimos apreciar solamente la atmósfera de Venus, puesto que el planeta se cubre siempre con nubes sulfurosas. No fue sino hasta 1978 cuando la nave especial Pionero 1 entró a la órbita del planeta y con un radar trazó la superficie, revelando un planeta Venus nuevo. Debido a su brillo, Venus siempre ha sido considerado por todos los pueblos de la Tierra como la joya del cielo, incidiendo en la belleza, el amor y el deseo. Los mayas le llamaban a Venus Ajau Nohoch Ek, mejor conocido como Kugul Khan. Venus, como la gran estrella, se identifica con el signo Ajau, el Señor, su ciclo visto desde la Tierra. Se integra de 250 días de despertinos, desaparece 8 y se convierte en estrella de la mañana por 236 días para de nuevo desaparecer 90, en suma 584 días. Los mayas, como grandes y acuciosos observadores, registraron con todo detalle los movimientos de Venus, al que llamaban Señor, porque con sus movimientos amarraron y dieron sentido a todas las cuentas del cielo. Factorizados en 260 días, con un periodo adicional de 65 días, llegaron a un total de 2.920 días, que contenían 5 pasos sinódicos de Venus con 8 del Sol. Estos movimientos indican en su vuelta una aparente inversión en el movimiento natural de este planeta, por lo que marcaba desde luego una anomalía. Los mayas estaban acostumbrados a las apariciones y desapariciones de Venus. Lo extraordinario para nosotros en esta ocasión es que no desaparezca del todo, porque transitará entre el Sol y la Tierra por segunda ocasión, frente al disco solar después de 8 años, ya que lo hizo en junio de 2004. El segundo tránsito del par correspondiente es en junio 5 de 2012. Este es el evento astronómico más importante del año. Y si entendemos las cuentas adecuadamente, y hay algo que considerar como marcador de los tiempos, es este encuentro. La larga tradición de observación y registro astronómico les permitía anticipar movimientos agrícolas y sociales referidos principalmente a los tránsitos de Venus, que se dan en par con una diferencia de 8 años. Tienen lugar 4 tránsitos en un periodo de 243 años, con un intervalo entre 1 y el siguiente de 105.5, 8, 121.5 y 8 años. En las tablas de Venus del Códice de Dresde, encontramos indicados claramente los 5 movimientos de Venus y sus afectaciones. Estas figuras muestran las posiciones de los otros planetas o constelaciones que relacionadas daban el augurio o significación al evento. Al parecer, Venus no era una dama del amor y el placer. Se trataba de un indicador de las diversas formas de gobierno y autogobierno, mando que expresamos en la vida. De ahí, su iconografía como guerrero, quien ostenta por lo general dos flechas como ícono de su movimiento y sus tránsitos por el sol. Si revisamos los nombres atribuidos a Venus, para los mayas de Yucatán, Cuculcán, pluma y serpiente, entre los mayas chontales de Tabasco, Mucú, Lej, Chan, culebra con plumas, entre los Quiché, Cucumatz, serpiente emplumada, para los soltecas y aztecas, Quetzalcoatl, serpiente emplumada, entonces encontramos la presencia de la serpiente emplumada como símbolo omnipresente en toda Mesoamérica. Pero, ¿de dónde viene este símbolo? Revisando el zodiaco maya, ya que hemos explicado y lo colocamos en círculo como se mueve en el cielo, observaremos que corre en contra de las manecillas del reloj. Con un estudio cuidadoso de las páginas del Códice de Dresde, encontramos la página 36 en la zona media, extrema derecha de esta imagen, que muestra claramente dos signos zodiacales, la serpiente y el gavilán. También, propiamente el halcón mexicano. Si colocamos en el oriente al amanecer, junto con el sol, la constelación de Can, la serpiente en el cenit, se encontrará la constelación de Cos, el gavilán. De esta manera, el animal que más alto volaba, casi en contacto con las estrellas, alcanza al animal que conocía perfectamente los ciclos de la vida y la tierra. Es de tal fuerza esta vinculación, que además indicaba la posición correcta para el conocimiento, para el comienzo de las lluvias, que todavía lo encontramos 500 años después, entre los aztecas, cuando necesitaron reconocer no solamente un lugar geográfico, sino más bien el indicador astronómico que toda Mesoamérica buscaba para resolver el problema fundamental, el suministro del agua. Así, el descenso del ave indicado en la pirámide de Kukulcán es bajar el conocimiento del cielo a la tierra para convertirse en una serpiente emplumada. De ahí, el extraordinario y rico significado de este emblema. Se trata de un símbolo de unión de conocimiento celeste y terrestre para sobrevivir en nuestra tierra. No se trata de un símbolo de dominio ni de comerse unos a otros, sino de unir fuerzas y diversas posturas para convertirse cada quien en el gran Quetzalcóatl, héroe civilizador que se hizo finalmente humano cuando conoció la pasión de vivir y sólo así pudo retirarse para volver cuando sea preciso en cada uno de nosotros. Este año, entonces, ¿qué indica el tránsito de Venus? Este se da para México en el signo del conejo, que imprime en el campo energético la certeza de saber lo que es bueno para sí mismo en el ocaso y posición al oeste, enfatiza las relaciones de pareja y lo que es imprescindible vivir dentro de estas relaciones. El planeta del tiempo está de acuerdo y da tiempo para transformar lo necesario de manera armoniosa y gentil, ya que se encuentra en el signo del venado. La condición es ser impecable, preciso y hablar con la verdad desde el corazón, liberándose de la necesidad de control. Por otro lado, es momento de cerrar ciclos laborales y entrar con el deseo de superación a nuevas empresas económicas que sean alimentados por nuestra creatividad. Políticamente, el señor deberá mostrar sus compromisos de manera abierta y con toda la verdad que sea capaz, porque es posible que todo aquel que aspire a cargos públicos sea cuestionado en todos los ámbitos, y ellos, los aspirantes y todos los demás, si damos lugar a lo que nos llena de vida, desde ahora, para cuando se dé el momento del cuestionamiento, estaremos preparados para dar explicaciones francas y no justificaciones inútiles y frívolas. Para todos, la pregunta fundamental ahora es la siguiente. ¿Cómo hacemos para ampliar nuestras fronteras interiores? Hasta la próxima.